Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por corregir lo que yo creo que es nuestro segundo mayor problema en España. El primero es el desempleo, el segundo es el fraude fiscal. Un país con 120.000 millones de euros de fraude fiscal podría estar en superávit sin necesidad ni de subir impuestos ni de hacer ninguna operación más. Sencillamente con esa cultura de que es necesario financiar aquellos recursos que tenemos, sencillamente por los circuitos de los impuestos. Probablemente hasta se podrían bajar los impuestos en España si todo el mundo pagara adecuadamente lo que le corresponde. Es algo que no depende solo de los políticos, depende también en gran medida de la sociedad. Y termino y no eludo la responsabilidad que tenemos la clase política en España hoy. Hoy somos más problema que solución. La corrupción desgraciadamente lo ha invadido todo. Somos muchos los que llevamos en política mucho tiempo. Yo puedo decir que en muchos años de consejero, en cuatro años en mi anterior etapa de presidente, en 20 meses que llevo ahora, a mí nunca ningún empresario ni me pidió ni me ofreció absolutamente nada. Probablemente porque también, además de corrompidos, hay corruptores y sabe quién tiene precio y quién no tiene precio. Ojalá que seamos capaces de erradicar de la vida pública a los que tuvieron, tienen o tendrán algún día precio. Porque hacen un daño y matan la confianza de la ciudadanía, que es el valor más importante que pueda tener la política.